Música 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 De San José Teruel Esta es la oración del jinete Y dice así Señor Nosotros los jinetes No te pedimos Pobres especiales Solamente te pedimos Nos acompañas hoy en los momentos Más difíciles de nuestra monta Darnos el valor y la destreza Para admirar el reparo de todo Que hoy me va a tocar montar Padre nuestro Virgen de Guadalupe Mueve a ti patroncito De este bello pueblo San Martín de la Pala San Martín caballero En tus manos ponemos nuestra vida Pero si hoy decides que sea nuestra última monta Cuando nos vamos del toro No agotemos los golpes De estas nobles bestias Cuando en el piso Nuestro cuerpo esté tirado y sin vida Y de las alturas Señor Tus ángeles desciendan Y a tu lado lleven nuestra alma Escuchemos de tus labios decir Fuera capas Fuera gente Que vengan cabezales Valientes caporales Quienete de tu monta La he dado por buena Que vengan la viana Que vengan los aplausos Que vengan el caribeo Señores Empates iguales Sobщеven La mano de la puerta La mano de la puerta La mano del poder Ya vienes el primer hombre Ya vio Ya vio Ya vio Ya lo vio Ya lo vio Ya lo casó Ya lo casó ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Llamando a la ropa pretanera, señoras y señores! ¡Se prepara Mezcal! ¡Fuerza! ¡Se empiega a dar, a avanzar la lanza de la muerte! ¡Soltando las manos al viento! ¡Se le va a bonito! ¡Deja ya el reparo! ¡Ay, ya el castigo! ¡Ay, ya el castigo! ¡Vamos a ver a Mezcal! ¡Lo aprieta! ¡Lo cala! ¡Esto ya no quiere, ya no quiere, ya no quiere! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ahí están sus salidas, señoras y señores! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay, me saludo bien, Juanma! ¡Gracias por las estrellitas! ¡Se llevó los aplausos! ¡A Carlos Franco, familia González! ¡De San Martín de Apala! ¡Vamos a verlo! ¡La pierna abierta, la mano agarrando pretales! ¡La pierna abierta, la mano agarrando pretales! ¡Se prepara! ¡Se prepara el Cholo! ¡Listo! ¡Ahí va a Cholo! ¡Listo! ¡Saluda, Jesús, Dantista! ¡Y les va a llevar Miranda! ¡A verlo me toca a Miranda! ¡La mano izquierda sobre el ojo! ¡Algando pretales! ¡Cholo listo! ¡Está la vuelta, Marquita! ¡Y ahí empieza con el matiazo! ¡La vuelta, Marquita! ¡Cholo se fue! ¡Cholo voló! ¡Cholo cayó! ¡Vaya Toro! ¡Vaya Toro! ¡Cambio respondón el Cholo! ¡Ahí se quita el Cholo! ¡Cholo! ¡Cholo! ¡Nomás a uno! ¡No va a ser posible que le gusten los dos toros! ¡Nomás uno tiene que pasar! ¡Para que los ganaderos sepan que usted sabe calificar Cholo! ¡Venganse compa George! ¡Venganse compa George! ¡Señores y por cierto quiero agradecer a esas personas tan lindas, a esas mujeres que nos dieron de comer! ¡Para ser campeón! ¡Debe de ser el primero que nos mandó Rancho Tres Cruces llamado Botitas! ¡Que montara el Mezcal de Guaquichula! ¡Que se escuchen! ¡Los aplausos! ¡Ay nada más! ¡Los que aplaudieron bonita ya no aplaudan! ¡Debe de ser el primero que nos mandó Rancho el Pedregal llamado Tabaquito que montara el Cholo de Poca! ¡Que se escuchen! ¡Los aplausos! ¡Avanza el Tabaquito señoras y señores! ¡Así se escucha bien! ¡Vengan! ¡Hola Fibiana! ¡Hola Fibiana! ¡Un aplauso para más! ¡Que se escuche bonito! ¡Y al Martincito que nos bendiga! ¡Que damos aplausos! ¡Los suportes por a todas las comidas! ¡Que abajo! ¡Aplaudan más! ¡Hagan boya, gritos, escándalo! ¡Vamos a meter las golas! ¡Estamos lanzando! ¡Salud! ¡Chequese el Rodonito! ¡Chequese el Rodonito! ¡Puerta! ¡Y empieza a elevarse en el aire! ¡Y ahí lo lleva al trabajo! ¡Aguantando el caloneo! ¡Aguantando el reparo! ¡Se eleva! ¡Le maquillera! ¡Le cuerda! ¡Le va a quedar! ¡Le va a quedar el hombre! ¡Le va a quedar! ¡Yayay! ¡Se acarra! ¡Se aferra! ¡Sigue peleando! ¡De paro elevado! ¡No queda bonito! ¡Se llama rey del calentón! ¡Acocea Morotesco! ¡Están aquí! ¡Para Nancy Martínez! ¡A vos! ¡Es la primera vez que veo que le quedan! ¡Cuente el dinero muchachos! ¡Cuente el dinero! Así los demás ganaderos con aplausos no da pena perder porque perdieron con bueno ¡Ahí está! ¡Échale un pañacito! ¡Eso! ¡Venga el aplauso! ¡Suscríbete al país! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Calienta motores, calienta pierna, calienta barista, calienta la sangre, calienta el alma. Viene muchachos, viene, viene. Preparado el estero de San Juan, preparado la estopa. Listo, 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 listo. Viene caliente, viene caliente, bombé. Prepárenla, ¡monte hay fuego! Y ahí sale, y ahí empieza bailar, la puerta maldita, la puerta en corto, vaya toraso. Perea, lucha, perea, lucha, sigue arriba, sigue peleando, vaya cabrón, vaya cabrón. Ahí está la espera, se llama prohibido. Sigue peleando, sigue mandando la calla, sigue arriba, sigue arriba señores. Espero que están cuantos en Chenebre. A Raimundo Paredes, saludos, épale, épale. Echenle la manita, se va, con los aplausos. Llega el ranchero, abre la pierna, la mirada fría, tan curadora, checando huecos, buscando espacio. Como quien quiere medir el agua a los tabones, listo. Chequelo, chequelo, chequelo. ¡Vamos! ¡Vamos, Chequelo! ¡Ya viene con todo! ¡Hora sí, muchachos! ¡Agárrate, Chequelo, y la puerta se abre! ¡Y ahí empieza la vuelta! ¡La vuelta, bandita! ¡La vuelta, el hombre se agarra! ¡Un revolido, un revolido! ¡Se va, se va, se queda! ¡Se va, pelea, lucha, se va! ¡Sigue peleando, se acomoda! ¡Eso! ¡Venga este hombre! ¡Venga este hombre! ¡Venga este hombre! ¡Esta rocieta comenta! ¡Esta rocieta comenta! ¡Vaya, todo, vaya! ¡Míralas! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Hasta a mí me maldió! ¡Échale, muchachos! ¡Échale, mazo! ¡Ya cumplió todo! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cállate! ¡Ó, me déjete, cents! ¡Gracias! 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 ¡Viene el últimopez en el concurso! aquí viene la primera vuelta, aquí viene la primera vuelta, una, una vuelta estos dos, vienen por la segunda, vienen por la segunda, vienen por la segunda, vienen por la segunda vuelta, Viene por la segunda vuelta Viene, ahí viene, nos alcanzan Chodo, viene por la segunda vuelta Viene por la tercera vuelta Ahí está, ahí está, tercer Y viene por la tercera, la de allá Ahora le voy a ir a la burrita, la burrita No se van con las manos vacías Se van con las manos llenas de alta tierra Porque se cayeron Sale ¿Quién fue la segunda pareja? Tú, ¿no? ¿Quién fue? ¿Tú llegaste primero? ¿Cómo está tu pareja? Pásale para allá Su caballo no le echó ganas ¿En pasos? No es cierto, no, ya Hay mucha seguridad, están apoyando los demás municipios Con policías para que todo esté controlado Irán nomás ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el pareja? Cándido Martínez, un aplauso para Cándido Martínez Venga el aplauso Cándido Martínez Irán nomás Muertas como abrazo de suegra Dale, súbanse A su caballo Peleadores Peleadores Radiadores Arímanos para allá No vayan a caerse en la botella Se les entierran por donde roca el sapo Sigue, ha pasado Ha pasado, baila, caer, desentón Por eso No hay más perro, ¿eh? Porque ese perro es mañoso Dale No, tú lo pegas, nieto Él te va a agarrar Él está mamado Lo ves jugando Lo ves jugando Pero está fuerte 20 chido Agarra la chido Lo malo que está alcanzando Ándale No pasa nada Tranquila Véngase No hay música Sube a la música Ingeniero Y yo vuelvo a la de tres Sube Ojo del raider A la de tres Radiadores Suerte para todos A la mujer que gane Me la llevo a mi casa A la una A la dos A la mujer Iniste la batalla Iniste la batalla Radiadores Tírala esa palita Tírala Tírala Alto Alto la música Ven al aplauso Ven al aplauso Me está atorcando Sin miedo Suelta las manos Ándale Ándale Sin miedo No pasa nada Ya viste Puedes confiar en él Son tres grabos Y del chile que te comiste Hace un rato Ya en el mole No seas mal pensada ¿Vale? Se comió un huachinango A la de tres Ahora sí Ya, ya Bien Nada más le estás atorcando El pinche caballo ¿Vale? No sabes cómo Pues te estabas explicando Eso No, no Te da miedo ¿No te da miedo esta cosa? Me da miedo No, mira Eso lo dicen todas Me da miedo A la de tres Sube de la música, carnal Sube de la música Una Dos Tres Inicia la batalla Ahora sí Uno Ahora sí Entre balcones Contra el de Capala Alto 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 Los dos tocaron el piso ¿Verdad? Última oportunidad Aquí se acaba el rato ¿Verdad? Bueno, la china Sube de la música, carnal Una Dos Tres Ahora sí, carnal Vámonos Era mi gallo Alto la música Alto Venga los aplausos Venga los aplausos Ya pasó un Halloween Quítate tu distancia Tres Carnal ¿Verdad? 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 La que quieras ¿Verdad? 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 Para que te pongas cachona Órale Vale Al rato en el baile le toca ¡Verdad! 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 Pero ni antes de la guanta Aplausos para los flacos Aplausos para los flacos Salve 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 Además son 500 Por lo que no importe Aplausos para ellos Ya Se llevaron el juego De conservación Mira Sube el hace Van a quedarme la mocho Viste Irala Irala Vámonos Caí el rato de bonitito Cabrones Que me cogió un burro Dale ¿Verdad? Me dinero para los mero Mero de limones Cuéntales Primero el coballado que es el que manda el carro 700 Y 750 Para la china, para que se le quite el miedo Aplausos para el ganador Beso ¿Quiere dar beso? Pues la hizo ganar, ¿verdad? Tirando hacia abajo, buscando de ruido al chicharón Saludos en especial para la gente de Los Ángeles, California Con el chino Contreras A mi compa Rivera, saludos, ramos, ramos Facilantes, agoncóllos y al enano Enano listo Enano con el corazón metiéndolo aceleradamente A mi color Lo caza Lo ve, lo mide Lo caza y lo agarra Y ahí va Empieza la lucha Sale bien pegando el enano Sale peleando Ya lo tiene enano Solo de general El reloj Desde ese poco Existencias médicas Se va a levantar, se va a incorporar Pero no se va a ir solo Regalen un aplauso Regalenle más aplausos A tu compañera El toro amante de los canos Ya está la escobeta y va a disparar Va a disparar la escobeta A mi sol Entiendo vamos a los puestades Se prepara Es el rayo de Teruel Lo mide Lo mide Pedimétricamente La puerta Abienta Y ahí sale Con el primer martillazo Vaya torazo Vaya torazo Se va Se queda Se fue Mira nomás Cómo se deshace El toro Que va a robar Vamos a verlo Le va a agarrar Tora que le va a agarrar Valor Listo Ahora sí Está periciando el lomo Está agarrando pelos Vamos a ver Vamos a checar La puerta abierta Y ahí empieza a dar la vuelta Se llama el payaso Se llama el payaso Reine te aburico Reine que chido Así lo prendió Así lo prendió Se va Se fue Asistencias Asistencias Felicidades De Bárbaro Uy 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 Que les dije Felicidades Gracias A cada uno De los ganaderos Gracias Por ahí A cada uno De los ganaderos Por haber Venido Haber trabajado Gracias Nos faltó una ganadería Esa venía de Morelos Desgraciadamente Pues no llegó No sé por qué razón Pero No sé por qué razón No sé por qué razón No sé por qué razón No sé por qué razón